Actualización 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 Saludos, seres queridos. En este ahora, les enviamos bendiciones de amor y luz, y te invitamos a abrir tu corazón al mensaje que te traemos a ti, ya que se celebra en las energías del amor y la luz de la fuente que está en tu interior, en todo momento. Por haber encarnado en esta experiencia humana, ahora depende de ti seguir permitiendo que este amor, y luz fluyan a través de ti, y a tu mundo. Esta energía de amor y luz está llevando muchos atributos, como los siguientes. Paz. Armonía. Alegría. Abundancia. Creatividad. Unidad. Facilidad, y muchos más flujos. Sabe que cada vez que tienes un pensamiento, que no está de acuerdo con estos divinos patrones de la perfección, estás cerrando el flujo de esta energía de amor, y luz de la fuente. Los pensamientos en desacuerdo son, por ejemplo, cuando permites que tu enfoque vaya hacia las circunstancias, y experiencias exteriores, que no están en armonía con estos divinos patrones de la perfección. Te ha llegado el momento de estar más decidido a aclarar a cualquier pensamiento, que esté en discordia con el flujo del amor divino, la luz, la paz, la armonía, la alegría, la abundancia, la creatividad, la unidad, la facilidad, y otros más. Recupera tu poder en las circunstancias, y las experiencias externas, y devuélvelas a donde pertenecen, a la fuente individualizada de tu interior, a tu presencia yo soy. Con cada pensamiento, emoción, palabra, y acción, tienes la capacidad de acercarte a tu conexión con tu presencia yo soy. De esta manera, es como le das cada vez más poder a tu presencia yo soy. Puedes expresar en tu mundo, con más facilidad, eficacia y alegría, a este amor divino, sabiduría, y poder. Cuando no te complazca tu experiencia, simplemente pregúntate. ¿Estoy en desacuerdo con los patrones divinos de la perfección de mi presencia yo soy? ¿Estoy en desacuerdo con la armonía, el amor, y la paz? Luego, comienza a hacer nuevas declaraciones en tus pensamientos, palabras y acciones, que estén en alineación con tu presencia yo soy, con la fuente de tu interior. Después mira cómo se transforma tu mundo en todas las áreas. Seres queridos, sepan que todo está bien. Bienvenidos a casa. Estamos caminando a tu lado, a cada paso del camino. Queridos, siempre son amados a más allá de cualquier medida. Soy el arcángel Miguel, y te traigo esta verdad, vengo a través de Azara Adams. Actualización del Maestro Hilarion Amados, vengo en las alas del amor. A su alrededor, están trabajando constantemente los reinos invisibles, y todos los demás, para crear con el orden divino a medida que colapsan las viejas estructuras, ya que todo en este planeta es renovado, y se recrea de acuerdo con un todo coherente, y más funcional. La nueva realidad terrestre requiere de nuevas formas, y perspectivas que tengan en cuenta el vínculo entre cada persona, y todo lo que está en sus entornos, y en el mundo que los rodea, e incluso en todo el cosmos. A medida que el mundo cambia a su alrededor, cada persona se ve constantemente desafiada a lograr el equilibrio dentro de sí misma. Cada uno va fusionando con sus energías a sus aspectos más altos y más bajos, lo que les permite tener una comprensión de las dos realidades, a medida que el viejo mundo se funde con el nuevo. En el momento de tomar resoluciones, sigan la guía de su sagrado corazón, así puedan forjar y fortalecer los puentes entre las dos realidades. Esta es una experiencia estimulante, donde está presente la alegría de la creación, es el momento en que los milagros, y los eventos inesperados pueden suceder, y les ocurrirán. Aquellos que tengan ojos para ver y oídos para escuchar, abrirán en sí mismos un nuevo nivel de comprensión. A medida que les vayan surgiendo los nuevos aspectos de su ser, se les generará una transición que les permitirá aportar un nuevo punto de vista de su realidad, a la imagen global. Esto les facilitará la posibilidad de renunciar a lo que ya no les es productivo, o propicio para su crecimiento, y expansión espiritual, comenzarán de nuevo, y se renovarán. Tendrá lugar el crecimiento creativo, y su hermosa luz interior brillará, cuando cada uno se reenfoque en la magnificencia de su divinidad innata. Muchos cambios están en el horizonte para los pueblos del mundo, y algunos de ellos serán el resultado de los eventos terrestres que podrán ocurrir, cuando el planeta llegue al tono de una octava más alta de frecuencia. Esto creará cambios en la corteza terrestre que podrán hacer que algunas tierras se hundan, y otras se eleven desde las profundidades de los océanos. Estos cambios serán los inevitables, debido a ciertas energías caóticas que estarán involucradas. Su participación previa a la gestación de estas acciones, con sus oraciones y decretos diarios, ya han conseguido un efecto más positivo en los resultados finales. Muchos seres de luz de los reinos superiores, se han reunido para prepararse, para los posibles eventos que podrán ocurrir en los próximos meses. Tenga la seguridad de que se ha tenido en cuenta, a todo lo que se pueda hacer, en lo que respecta a los movimientos de la tierra, para evitar posibles peligros para las personas, y los animales. Su querida madre tierra tiene el sincero deseo que todos sus habitantes continúen con sus existencias, a medida que se producen los cambios. Esta es la hora que cada uno entre a menudo, a buscar la guía en su interior, para luego seguirla. Hasta el mes que viene, yo soy el Arión, vengo a través de Marlène Zwicklischoff. Actualización de Adama Aptelos. Actuar por amor. Soy tu hermano Adama. ¿Dónde estás querido humano? Ya no necesitas esconder, ni tapar tu luz, ya que te has despertado, y las legiones de la luz, están a su lado para que puedan vivir sus vidas en este mundo, con el cumplimiento de sus misiones. Esta es la hora de actuar con amor, en todo lo demás que está a tu cargo. Nosotros, los del reino de Telos, estamos entre ustedes, nunca están solos, no los dejamos fuera de nuestra vista. Juntos estamos cumpliendo con las grandes misiones en la tierra superior, porque incluso el cambio está convirtiéndose en realidad para todos nosotros. Todavía pasará algún tiempo hasta la celebración de nuestra unidad en la tierra superior, e interior, pero lo mediremos como un corto periodo hasta que tenga lugar. Nos reconocerán como sus hermanos y hermanas en la luz, y como tal, a través de nuestra unidad, seremos los fundadores estelares de una nueva humanidad en el amor. 1. Cuando tu corazón manda. Hasta entonces, reúnan fuerzas, corraje y unidad entre sí, sin ningún compromiso, simplemente sintiendo a su corazón, y actuando de acuerdo con la guía que les proporcione. Eviten los caminos apoyados en la comodidad de sus mentes, sólo porque desean continuar con la preservación de la vida que conocen. Sientan en su corazón a cada pequeña, o gran decisión, comprometan a sus mentes, y reflejen en sus sensaciones intestinales a las calibraciones de la bondad, y la luz de sus sagrados centros, díganles sí, porque entonces no se resistirán, y podrán seguir avanzando siempre. No tengas miedo, no temas. ¿De quién tienes miedo, qué causa tu miedo? Llegué al fondo de esto, así puedas darte cuenta de cuán infundados son la mayoría de tus miedos. Todos los días ponte en camino contigo mismo. 2. Decide con tu corazón. Si pierdes la esperanza, y no sabes cómo continuar, llamame a mí, o a tus hermanos y hermanas de los reinos de la luz, para que estemos presentes contigo. Los estamos esperando, estamos listos para traerles opciones de curación que son desconocidas para ustedes. De hecho, todo es posible, pero depende de ustedes elegir para permitir que esto ocurra, ya que podemos hacerlo si así lo desean, y nos invitan. La disposición interna de su corazón es la que se abre en toda curación, es la mejor base para las rápidas, y claras soluciones requeridas en sus vidas diarias. Lo que estoy tratando de transmitirte, es que tomes a cada decisión con tu corazón. Considera a todo, y al final, deja que tu corazón sea quien decida. En tu corazón, es donde reside tu verdadera fuerza, y poder, ahí es donde se encuentra todo lo que necesitas para ser más ligero. Para mirar a la humanidad con amor, necesitas que tu corazón haya sanado. Dedícate a esta necesidad, resuelve a lo que te une a este mundo, y deja entrar a lo que te recuerda la gloria de los nuevos días. Todos regresamos a donde venimos, este es un camino que ahora nos está llevando a nuestra reunión en la tierra interna y la superior, y en consecuencia, se completará en la ascensión al amor de Dios. Soy la vida, soy la luz, y estoy contigo todo el tiempo que me necesites, y hasta donde quieras caminar conmigo. Somos una gran familia cósmica, que está en proceso de reunirse con un infinito amor. Soy tu hermano Adama de Telos, a través de Young Castle. Actualización, y meditación de las guías de la unidad. Queridos amigos humanos. Como siempre, para nosotros es una gran alegría volver a conectarnos con ustedes. Estás sintiendo en ti a las ondas de transformación, y percibiendo a sus sacudidas, en el mundo que te rodea. Puedes percibir a este miedo que está surgiendo a la superficie, al temor a morir, al sufrimiento, y todos los miedos ancestrales, por eso queremos invitarte a regresar a tu corazón, a tu presencia eterna, para que desde allí, te observes pasar por estas olas con la calma, paz, y el amor internos. No tienes que unirte a la histeria de estas ondas, tampoco tienes que tener miedo, solo déjate guiar por la esencia de tu fuente, ya que estarás en un mejor camino, sin importar lo que otros puedan elegir. Podrás ver cómo te alcanzan, y pasan con miedo en sus estómagos, percibirás cómo se esconden aterrorizados, e inmovilizados en un rincón, debido a los pensamientos de sus propias mentes. Te estamos invitando a simplemente continuar avanzando, manteniéndote centrado, y enraizado en la esencia de tu eterna presencia de paz, amor, y alegría. Te invitamos como siempre, a bendecir a todos estos seres, a enviarles todo tu amor, pero, antes que nada, te estamos invitando a sentirlo en ti mismo. Mientras sientas a este amor, y paz en ti, serás inmutable, e indestructible, nada de lo que provenga del exterior podrá sacudirte. Solo cuando echas raíces en los pensamientos de tu mente, es que permites, y te dejas llevar por el torbellino mental de los demás seres que actúan sin la guía divina del amor, entonces es que te dejas guiar por este miedo, por todo lo que no es para tu mayor bien. Te invitamos a cultivar tus raíces en tu presencia divina, a través de este ejercicio. Para llegar allí, simplemente imagínate que todo tu ser es una planta, una hermosa, y gran flor abierta al mundo. Pero, sobre todo, siente en ti como todas estas raíces, que es tu propia energía, se hunden en tu corazón, luego hasta el fondo de la tierra. Después, siente como tu cuerpo físico se conecta con la energía de la tierra, especialmente siente a tu presencia, a la reconexión con la energía de tu esencia eterna de la fuente. Cuando vuelves a conectarte con ambos planos, el del mundo físico, y el del mundo energético invisible, puedes experimentar con facilidad, a esta calma, paz, y amor. Te invitamos a regularmente, en tu día a día, a poner los pies en el suelo, así sientas al enraizamiento de tu cuerpo, a través de la raíz de la consciencia de tu presencia, luego mantente en este estado por unos momentos, hasta que recargues tus baterías. En esta presencia, en este estado de enraizamiento, es que puedes observar más fácilmente, a todos estos seres que corren a tu alrededor, sin la guía del destino real de sus presencias. Tu arraigo, te permite seguir la guía de tu corazón, y en este momento es lo mejor para ti. Cuando hagas esto, como siempre estaremos contigo, porque te amamos mucho. Somos las guías de la unidad, a través de Daniel de Sillardens. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. Gracias.